Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tuyo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Y mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que ya no estoy dispuesto por tu amor Y siénteme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Búscame con el deseo ardiente de pecar Y búsame que sangre en nuestros labios al besar Júrame que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen Tú me perdonarás Búscame con el deseo adiós Música Música Tómame que sangre en nuestros labios al besar